Feliz y bendecido día, les voy a enseñar a hacer un delicioso postre de bananas. Este es un delicioso postre de bananas con gelatina y ya les voy a decir los ingredientes y lo fácil que es hacer. Colocamos la leche, la cantidad de leche, la cantidad de postre que vamos a hacer es la cantidad de leche en la licuadora. Luego procesamos tres cucharadas de aceite de, perdón, tres cucharadas de gelatina sin sabor en agüita y la añadimos a la leche. Añadimos los bananos, que estén bien maduritos. Añadimos los bananos, agregamos leche condensada, la cantidad que ustedes deseen de leche condensada. También le agregué la esencia vainilla, yo ya le he agregado una cucharadita de esencia vainilla. Un poquito de avena. Y vamos a licuar todo esto. Y vamos a licuar todo esto. Este es un delicioso postrecito de bananas. Acá ya tenemos el molde listo, es un molde transparente de vidrio y le coloqué unos arándanos en el centro. Colocamos unos arándanos en el centro y batimos y agregamos el postrecito. Luego le añadimos por encima más arándanos. Más arándanos. Y lo llevamos a la nevera para que congene nuestro postrecito. Es un postrecito muy fácil de hacer y queda súper delicioso. Para innovar, para disfrutar.